Una obra muy esperada, muy linda obra, quedó realmente muy bien y nos cambió la vida para la gente de nuestra aldea, digamos. El beneficio del arreglo nos trajo mucha mejoría, por ejemplo, para salir a caminar, para transporte, para todo en sí. Estábamos esperando hace mucho tiempo y se logró ahora.